¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex, no reís con... Sí, señores, estamos con Fallout 4 haciendo la puta dontería esta de... De los putos subnormales de los hijos del átomo, o hijos de la grandísima puta, los llamaría yo, pero bueno... Y vamos a ir a ver qué coño tengo que hacer, porque he estado 10 minutos y he dicho, mira, paso. ¿Qué te sirve? ¡Venga! Pesadilla. Vete, calles, la puta. No sé cuánto me cura la radiación, no sé si es en sentido de cuánta radiación tengo. Venga, sí, yo me curo. ¿Quién sabe? ¿Está a mi lado esta? No. Ah, sí. Y es que con estos colores tan vivos, a mí me ponen nerviosísimo. No entiendo por qué hay de estos de los tragadores aquí. Qué gracioso, porque necesito matar a tragadores, porque me hacen unos sigilantes de 10 segundos. Puedo marcarme unos sigilantes de puta madre con los tragadores, pero... No hay muchos que digamos. Ven por el culo a esta gilipollas. Coño, es susto. No puedo aprovechar. ¿Tienen colmillos? O solo son estos, los que tienen colmillos. Y ahora vamos a matar a los cabrones que están aquí. Aquí me bajan los FPS un huevo, no sé por qué. Me pongo en posición. Y no le veo. Así que hay que se acerque. Vale, ahora te veo. ¡Uy, qué susto! ¡No doy a nadie! ¡Joder, Dios! Mátalos. Le está guanteando toda la cara. Vale. No, no es el último, no. Llevaba aquí 10 minutos por esto. Porque tengo que entrar. Y no tengo ni puñete la idea de dónde tengo que... Me lo pongo para el Menda. Tengo que entrar aquí y no tengo ni puta idea de... ...qué tenía que pillar. Ya. No. Apenas. No, un susurro a mis espaldas. Vale, y ahora supuestamente... Tengo que entrar aquí y hacer... Necesita una contraseña. ¿Qué cosa? Habrá alguna pista por aquí. La guía de los elementos sagrados. El mensaje sagrado del átomo. Su mesa lleva al interior. La guía de los elementos sagrados. Al mensaje sagrado del átomo. Su mesa lleva al interior. ¿Cuántos, señor? Cállate la boca. Una pista. A mí me vas a comer los huevos. ¡Hackea esta mierda, mamón! Los hemos perdido. Si te las has cargado, mamona. Maldita. Fumba de mierda. O sea, no le veo el puto sentido a esta basura de... La guía de los elementos sagrados. Al mensaje sagrado del átomo. Su mesa lleva al interior. La guía de los elementos. Al mensaje sagrado. Su mesa lleva al interior. No tengo ni puta idea. ¿Cómo coño va esto? Los elementos sagrados. Vale, se llama los elementos sagrados. Para tenerlo en la puta cabeza. ¿Cómo será venirse por aquí? ¿O cómo va el tema? Me da que no, eh. Es que... A ver, putos fumados de mierda, hijos de la grandísima puta. ¿Qué tal si dejáis de parafernalias estúpidas de mierda? Y me dices... ¿Cómo coño se entra? ¿La guía de los elementos sagrados? No sé. Ah, esto. ¿Qué puta tontería es esta? ¿Qué dices? Es el icono de madre. Me cago con el gran fanático. Me cago un tubo muerto. Gran fanático. Y jugo a la gran puta. Testiendo la vida. Hacia la muerte. ¿Qué dices, Rue? Yo qué sé. Estoy nervioso. Me han jodido mucho esta mierda. Coño. Que estaba 10 minutos aquí diciendo... ¿Pero dónde coño tengo que ir? Como un subnormal. Y estaba ahí. Al lado. Núcleo acoge a los hijos del átomo. Está construido a partir de una envase de sumanio nuclear antes de la guerra. Ya, esto lo sabemos. Los hijos han convertido en una ciudad y centro de culto. Creo que puedo conseguir misiones dentro, ¿sí? Y una de las misiones es que nada más entrar ahí como unos arcos para despurificar a la gente... Despurificar. Para que la gente... Has vuelto. Eso es más de lo que esperaba. ¿El átomo te reveló algo? Bebí del arroyo y una mujer me llevó hasta este icono. ¿Significa algo? ¿Una mujer? ¿Te llevó a ese icono? ¿Qué mujer? ¿Qué viste? Yo qué sé. Una sombra envuelta en una neblina. No fue sobrenatural. La mujer era como una sombra viviente envuelta en una neblina. Por el átomo. ¿La viste de verdad? La madre de la niebla. La madre que te parió la que vi. Guía a aquellos que son importantes para sus planes y para el futuro de esta familia. Fue ella quien guió al primero de los hijos hasta este lugar. Y ahora se ha revelado ante ti. Diría que el camino que ha tendido ante ti... Está claro. Clarísimo. Si das el siguiente paso, creo que habrá un lugar para ti entre los hijos del átomo. Cojono. Quiero seguir su camino. Entonces, que así sea. Vámonos. Entra y muestra el icono al gran confesor cuando termine con su sermón. Le interesará verlo. Una vez hayas hablado con él, debes venir a verme. Tengo un trabajo que creo que podrías hacer. Toma. Un atuendo un poco más adecuado. Pero recuerda que todos somos siervos devotos del átomo. No toleraremos acciones contra la familia. Sean bienvenido, hermano. Que no mates, eh. Me caen tus muertos. Es lo que te dicen. Existencia a la radiación 25. Menuda una mierda. Una mierda. Una mierda. Me ha dado una mierda. Era una mierda. Me ha dado una mierda. ¡No te vayas para atrás! Eres una mierda. Una puta basura. Gilipollas. Que no tienes ni puta idea de cómo se hacen las cosas en este sitio. Joder, con el mensajero. Me está poniendo nervioso. El gran fanático es lo que dice. Dice, me estás poniendo nervioso y al final te meto un tiro. ¡Una mierda eres! Es como una película de aquí de España que se llama Que baje Dios y lo vea. Quiero recordar que se llamaba. Joder, pues qué bien. Cojonudo nada más entrar esto, eh. Estamos condenados. Bueno, pues nada. Yo voy robando, ¿vale? No os preocupéis. Esto es lo que decía yo. ¡Eso se acabó! Después de años de... ¡Se acabó! ...en las sombras como perros apaleados. Nuestra misión está clara. Y sé que la clave de la victoria está en el mismísimo núcleo. ¡Qué bonito! Recuperaremos los secretos escondidos por ese maldito robot. Y con ellos borraremos Far Harbor de la isla. El velo del átomo invadirá sus calles. La niebla purificará su heredad. Y ahora la hago. Y cuando al fin se desconceda la división... Será como héroes. ¡Ah! ¡Átomo! ¡No sé! ¡Qué... sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Déjame, por favor Oh, perdona Oh, perdona Oh, vaya Tú deja el arma Te doy la bienvenida Pazarraco Hostia Podéis dejar de robarnos ¿Eh? ¿Qué? Perdón En mi visión En mi cabeza he matado a vuestro jefe Bueno, iba a decir cinco veces, pero Estaría feo decírselo Ahora sí, una Disculpa ¿Sí? ¿Eh? Esto, Gloria Un momento ¿No habrás visto al hermano Devin? ¿Por? Un enclenque que reza por su cuenta Sí, ¿por? Claro que sí ¿Por qué lo preguntas? Verás, el hermano Devin está ayunando Desde hace mucho Solo toma agua y radiada ¡Ah! ¡Átomo! La mayoría de la gente diría Que es algo admirable En entregarse así al átomo ¿Tú qué opinas? ¿Están admirables? Los actos del hermano Devin Son admirables Son una prueba De devoción O sea Nadie dice que el muchacho No sea duro Pero Mira, ni Devin ni yo Nacimos con la bendición del átomo Como el resto de personas De este lugar La radiación nos hiere Ahora Devin cree que Ayunar y rechazar las medicinas Hasta morir Hará que el átomo Le conceda una especie de revelación O algo así Va para el mar He intentado hablar con él Pero no me hace caso Y aquí todos piensan Que lo que está haciendo Es una excelente idea Sé que no nos conocemos Pero Si pudieras convencerlo De que lo deje Estaría en deuda contigo Podría darte unas medicinas Antirraviación Que he creado ¿Qué dices? Vámonos Contienen sustancias útiles Incluso para la gente A la que la radiación No le afecta ¿Qué me dices? ¿Hablarás con él? Sí, 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 sí Sí, claro Hablaré con él Ah Gracias Pero Date prisa ¿Vale? Cada vez tiene Peor aspecto Bueno, voy Vámonos He tirado algo Por ahí Madre mía La cara que me llevas Compañero Qué asco das Parece que estés esperando A alguien Así es El átomo se me apareció Y voy a seguir Sus órdenes ¿Y qué te ordenó El átomo exactamente? Que tengo que esperar A mi redención El JET Ha sido mi apoyo Durante muchos años Un día Mientras estaba en el bosque Eso rojo es Quemaduras por radiación Una figura descendió Del cielo Ante mis ojos Un ciervo verde Coronado por el resplandón Yo he visto a varios Me ordenó Volver al núcleo Dejar atrás Mi indecencia Y entregarme Plenamente Al átomo Madre mía Por mi dedicación El átomo enviaría Otro mensajero Que me liberaría Desde una vez Por todas Por eso Debo esperar Hermano Pues tengo Buenas noticias Traigo el mensaje Del átomo Y he venido A liberarte De tus grilletes Eres el número mil Has ganado el premio Deja de El puto ayuno Subnormal Es que lo he hablado Como si fuese Un tío de estos A mi me la va a comer Compañera Madre mía Fanático Fanático Toma pano Hostia Toma Cada vez que prepare Un lote Puedes venir A por Ampa de puta madre Si hay algo más Que pueda hacer por ti Avísame Ahora que lo dices ¿Te queda algo del preparado? Se acaba de terminar Pásate dentro de un par de días ¿Necesitabas algo más? ¿Te preocupa de mí? ¿Por qué vivir aquí? Antes mencionaste Que te afecta la radiación ¿Por qué elegiste vivir En un lugar como este? Es mejor que el lugar De donde vengo Antes de unirme A la familia Era trampero Vivía con un grupo Despreciable En la niebla Subsistíamos a duras penas Genial El tipo de lugar Donde duermes Con un cuchillo Bajo la almohada Para que no te roben La comida Genial Pero un día Que estábamos cazando Nos topamos Con el gran confesor Tectus y su gente Que iban de peregrinación Los rodeamos Y los capturamos Pensamos que podríamos Pedir algo de comida Y munición Como rescate Me quedé de guardia Y el gran confesor Y yo empezamos Pues te empezó A comer la cabeza Suena Si Si ¿Entregaste a los tramperos? Ajá El gran confesor Empezó a describirme La vida que podría tener En el núcleo Con el átomo Tres comidas al día Ah Entonces normal No tenía que preocuparme Por ser devorado Mientras dormía La radiación No podía ser mucho peor Además Tenía a mí preparado La decisión Resultó bastante fácil Ayudé a los hijos A acabar con los tramperos E inicié una nueva vida aquí Hay Algo más Que pueda hacer por ti ¿Por qué te preocupas Tanto por Debbie? Es un buen chico Le gustaba el jet Más de la cuenta Pero Tampoco es que se dedicase Al saqueo Solo necesitaba ayuda Y por suerte Para los dos Apareciste tú Ya ves Me hace pensar Si el átomo No habrá tenido Algo que ver Después de todo ¿Querías Algo más? Que bajes Ahora mismo El pilón Estupendo Vale El preparado El preparado De este hombre ¿Furia? ¿Esto cuándo coño he tenido yo esta mierda? Vale, ok Vale Me da 100 de vida Y menos 100 de radiación Hostia puta No está nada mal El estimulante Me cura El 40% Y esto me Bueno Es que El agua La bebida Reintelizadora Es Y entonces El Radagüe Menos 400 Vale No pasa nada No es problema Yo Enchemos a todos Nosotros Hostia puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Unos animales salvajes Uy No, 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 no Me maté Que bien Y aparezco ahí Hola Pues estoy a punto De subir de nivel O sea Se ha quedado justo Cuando Después de lo de Devin Supongo Ya veremos Pues Eso A seguir Tengo el preparado Tengo el preparado ¿No? Sí Tengo el preparado Aquí Vale Perfecto Ya está Pues bien Otra 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 visión De qué pasaría Si me voy Demasiado A lo loco Otro hijo Muerto a manos De Far Harbour Son como animales salvajes Ya Y todos son los ladrones No te fíes No te fíes de ninguno Menudos hijos de puta Todos En cuanto ven algo Que les interesa Pa' ellos Anda que no tienen decencia Ni nada No tenéis nada más Que asquerosos Disculpa Gloria al átomo Hermano ¿Qué pasa loca? No Así que supongo Que fue una experiencia Favorable Sí ¿Con qué visiones Te bendijo el átomo? No Con una mujer Me guió Hasta un pequeño santuario El gran fanático Dijo que se llama La madre de la niebla ¿Viste? A la mujer de la ¿Cómo pudiste? Supongo que cuestionar Al átomo no es asunto nuestro Si hay algo Que podamos hacer Los demás fanáticos O yo para ayudarte Solo tienes que pedirlo Ahora que lo dices Llevo sin follar ¿Cuál es tu misión aquí? Soy la subalterna Del gran fanático Ah Toma puta Mi trabajo es asegurar Que los fanáticos Estén preparados Para enfrentarse A los que han ofendido Al átomo Está feo ¿El átomo te ha concedido Alguna visión? Más o menos Mis padres eran colonos Intentaron salir adelante En la niebla Nos mudamos allí Cuando yo no era Más que una niña Nos apañamos Un par de años Por aquel entonces El velo del átomo Aún no se había apoderado De toda la isla Pero entonces Llegó la tormenta De radiación Una cosa nunca vista Hasta la fecha Nuestra pequeña hacienda No tuvo ninguna posibilidad Fue la única superviviente Gracias a mi bendición La bendición del átomo Vagué durante días Alimentándome De lo que pude encontrar Bebiendo agua salada Y de charcos Hasta que me topé Con un arroyo La visión que tuve Fue como si hubiera durado días Estaba de nuevo en la tormenta Pero no tenía miedo Tenía el control Cuando me recuperé Estaba en brazos de Richter Me trajo aquí Y me crió para servir al átomo Vamos a que... Vale De momento nada No bajes la guardia hermano Me pasa loca Vale Me estás contando ¿Tú qué? Espera Tú eres quien vio a la madre Según dicen Estaba pegando la oreja ¿Es un presagio? Sí, sí ¿Buscas armas? ¿Munición? Tengo un montón de munición en gamba ¿Echaría un vistazo? ¿Las mejores armas? Sí, casi Hostias Espérate, espérate, espérate 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 Quiero esta Tonterías Esta por si acaso No, no No es la misma ¿No? Pecho de armadura de marine Sí Esta es la que también necesito ¿Qué? A ver, un momento Sí Aceptar Sí, olvídate ¿Por qué esta es tan cara? Ah, bueno, claro Porque tiene Cosas Brazo izquierdo De marine de reconocimiento De marine de reconocimiento Vaya brazo de mierda, compañero Vale, pues nada Esto te lo puedes meter por el culo Si quieres Dejar eso aquí sería un derroche Pues te lo metes por el culo Si te apetece Anda que Joder Con tirarme Coño Si es que no lo tenéis bien puesto Todo Hostias Os odio Hijo de puta También el traje Cata ¿Qué es esto? Te agradezco que seas comprensiva Hermana Aunque me gustaría ayudarte Ya no estoy en contacto Con mi familia De la Commonwealth Pero seguro que esos Power Nudeless Por los que me preguntas No le llegan Ni a la sola de zapato A mi receta La próxima vez que sientas No el traje Ven a ver Ven a verme Y haremos una carta Una cata Perdón Vale No tienes aquí para armaduras Compañero del metalroide Núcleos de fusión Como si fuesen Chocolatitas Compañero Le acabo de Ok Le estoy robando Como si no viene un mañana Este cabrón Para armas Pero quiero el de armaduras Tío Que putada Bueno Un de besos Ah mira Justamente lo que quería Con contrapeso Y rosa O sea El aluminio Le baja un poco Pero No sé Es bastante raro Es como que le dan Demasiado de más Es algo extraño Vale Ok Vamos Oye Claro Adelante Eche un vistazo Porque respiras Aquí Para ti Compañera Haz con ello lo que quieras Aquí creo que me tengo que subir Como al máximo Para poder ver bien Como coño Llegar allí Ah Bien Joder Aquí 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 Tengo que venirme Para acá Tengo que entrar Y creo que lo vamos a dejar Por aquí Espero que haya disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a hablar más Con este Gilipollas Ya veremos Vale Haremos a hablar con este Y ya veremos en que queda Vale Muchas gracias por esto Dar a like Si os ha gustado Suscribiros Si no estáis Para que youtube Os hagan Que suba vídeo Y recordad Que son redes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Link en la descripción Instant gaming Para juegos baraticos Y así ayudáis al canal Adiós